Bien, nosotros ahora vamos a compartir el espacio Fusión Humo. Ya está con nosotros Alexis Sostor y Luciano Prosperi. ¿Cómo les va? ¿Buen mediodía? Buen mediodía. ¿Todo bien? Muy bien. Buen viaje, Alexis, a las cataratas. ¿Todo lindo? Muy lindo, lindo. La verdad que te quedás con eso de que Argentina, qué lugares que tiene, ya conozco todo. Y me faltaba cataratas y la verdad que me gustó mucho. Igualmente me quedo con el norte argentino. Me gusta más. Mira vos. Y nosotros nos quedamos con el video del calendario, con ganas de ver el video. Sí, exacto. Hoy estamos con Luciano. El video oficial. El video. En esta oportunidad se hicieron dos clases de video que después vamos a, el próximo viernes, vamos a mostrar el backstage. Y en este caso estamos mostrando, es la primera vez que hicimos un video clips de la producción de fotos. Bueno, nos pusimos a trabajar un poco con Luciano. Esto queremos decir que después va a ser subido en redes para que la gente lo pueda, digamos, apreciar mejor. Hermoso. ¿Cómo lo trabajaste, Luciano? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda también porque, como decía Alexis, planteamos desde la idea y el concepto de qué queríamos contar. Y a partir de eso surgieron las tomas. Hicimos un trabajo, digamos, junto con el fotógrafo al mismo tiempo. Eso también dificultó un poco los tiempos y eso. Pero en realidad fue linda la experiencia porque hablamos de dos chicos que no son actores. Entonces, como que en la improvisación y en el hecho de poder hacer algo realista, pudimos lograr este resultado. Era jugar con ella que llegaba a la estación y el playero es como que soñaba en tener algo con él. El playero flasheó. Ella flasheó. Y él también. Esa, esa. Bueno, y lo que dice Luciano, que viste que siempre todo es una nueva experiencia y todo es como que te quedas con lo bueno y con lo malo. Nos quedamos espectacularmente. Fue una experiencia, como dice él, buena, pero en otro momento trabajaríamos video por un lado y fotos por el otro. Tienen otros tiempos. Y otros tiempos, sí. Y lo que uno quiere contar también es lo mismo, pero al mismo tiempo las tomas son diferentes. Entonces, tenemos que trabajar con más tiempo. Y, bueno, uno entiende que la disposición de la estación del servicio también, que teníamos toda la libertad de trabajar, pero, bueno, el tiempo también es acotado. Y poder, bueno, querer contar algo, desde la idea a eso iba, que no es una improvisación total. No es que uno llega con la cámara y grabamos y grabamos, sino que pensamos qué queríamos decir. Alex se ocupó de la producción y entre todos pudimos lograr este resultado. La verdad que los recontra felicitamos porque por ser improvisado, como dice, es muy bueno, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esas improvisaciones. Siempre hay, obviamente, cuando uno está en vivo. Como que se había pensado toda la idea, pero en el momento van cambiándose cosas porque justamente el tema de haber sacado fotos también ese mismo día, como que te genera algunos cambios. Ahí hay que improvisar. Pero, bueno, ya se sabe, y todos saben de mi fanatismo, con Luciano ya hace una semana que ya habíamos hablado todo y lo habíamos planteado. Cambian algunas cositas. En otra oportunidad vamos a dedicarnos a hacer o video o fotos. Bueno, acting que también hacen en los cursos de Alexis. Te inscribiste hoy, ¿eh? Hoy. Hoy es el último día de inscripción. O sea, el último día, si hoy se vence, digamos, el cupo, ya después que no haya más lugar, ya no se pueden más inscribir. Lugar. Hoy es el último día. Hoy en Chacabuco, el 153, viene en el centro, en la Academia de Arte de Gustavo Castro, que vino el otro día. Es bien céntrico, de 18 a 20 horas es la inscripción. Y, bueno, y es el lugar donde después se dictan los cursos. Muchas gracias. Este sábado arrancan. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aparte, después de este sábado vamos a tener nuevos valores que van a pasar aquí con imagen y todo. Así que muchas gracias. Nos encontramos la semana próxima. Hasta luego. Gracias a ustedes.